Héctor Herrera Cholo, Los Grandes de la Comedia 22 Héctor Leobardo Herrera Álvarez, más conocido como Cholo, actor cómico mexicano, nacido en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 12 de agosto de 1934. Conocido impulsor del teatro satírico, fue candidato del Partido de la Revolución Democrática a gobernador de Yucatán en las elecciones de 2007. Sobrino del también cómico y actor Daniel Chino Herrera, oriundo del barrio de Santiago de la ciudad capital yucateca. Sus padres fueron Mario Herrera Abates, Sacuja y María Elena Álvarez Páramo. Fue el segundo de cuatro hermanos, Mario, Filia y María Elena. Tiene siete hijos, María Elena, Lili, Jimena, Fabiola, Lolita, María Eugenia, Héctor y Marc. Reconocido en el sureste de México como un impulsor del teatro satírico e ícono del teatro regional yucateco. Dejó los escenarios y por tal motivo le realizaron un homenaje en el Teatro Mérida, con la participación de los actores Eric del Castillo, Angélica Aragón, Evita Muñoz, Chachita, Imelda Miller, Irma Dorantes, Alberto Rojas, El Caballo, Irma Infante, entre otros. Héctor Herrera fue un artista que incursionó en el cine, teatro y televisión. Tuvo destacados papeles teatrales mientras vivió en la capital del país y trabajó en varias películas, entre las que podemos mencionar Encuentro Inesperado, 1993, Romero, 1989, Pobre pero honrada, 1972, Tonta tonta pero no tanto, 1971, Entre Pobretones y Ricachones, 1973, Vidita Negra, 1973, Blancanieves y Sus, Siete Amantes, 1980 y muchas más Por motivos de salud decidió regresar a Yucatán, donde desarrolló una verdadera escuela del teatro satírico Fue autor de más de 100 obras teatrales, escritas y actuadas Cuna de Perros, Mirando a tu Mujer, Cholo Video Veo, Nada Quincenal, Amando a Miguel, entre otras Siendo las más recientes, El Tren Bola Caracterizó a personajes políticos, artistas, empresarios y gente común de nuestra sociedad Actuaron como pareja escénica de Cholo, la señora Ofelia Zapata, Petrona La siguieron Chonita, interpretada por Narda Acevedo Medellín Lizama Candita Y finalmente, quien fue su esposa, Jazmín López Tina Tuyup Fallece en la ciudad de Mérida, Yucatán, por complicaciones de salud, a las 12 horas Del 4 de agosto de 2010 Su cuerpo fue velado en el Teatro Peón Contreras El más importante del sureste mexicano Acompañado de artistas del Teatro Regional Yucateco Y el pueblo que lo amó El celular, que es el invento del siglo No sé si del siglo pasado o del actual Pero es un gran invento, está chévere Vieron los diálogos que ocurren, cómo se atraviesa todo el mundo Yo no sabía que existía el celular Hasta hace unos ocho años que fui a trabajar en México DF, defiéndete, ¿no? Entonces estaba yo una noche esperando un taxi en una esquina de México Un taxi que no venía, cosa rara, pero no había taxi, ¿no? Y estaba yo en México, cosa rara Y estaba yo viendo, cosa rara, pero estaba lloviendo en México Dienes que más algunas señoras de muy buena, muy buena, así grandota Ella pechugona, ¿no? Yo sí noté que traía una mano aquí en su oreja, ¿no? Y se acerca y me dice No voy a poder ir en la noche, mi amor Digo, ¿por qué me hicieron? Guaqui me volteó una pofetada Me dice Dios, tawiro, estoy hablando con mi marido por celular Porque estaba hablando con su teléfonito aquí Yo pensé que estaba poniendo su arete, en serio Fue cuando descubrí el teléfono, qué maravilla Claro que esto pues es una maravilla Porque es la comunicación inmediata de la gente Antes no sé si muchos de ustedes se deben acordar Para hablar por teléfono hacían falta muchos veintes y muchos dedos Porque eran de dedos, ¿se acuerdan? O se gastaban los veintes o se gastaba el dedo, ¿no? Era un lío hablar, hablar a larga distancia Por ejemplo, decía Está muy grave un pariente tuyo en México Habla por teléfono Habla a larga distancia Ahí íbamos a hablar a larga distancia Me acuerdo que del hotel coactivo Era donde se hablaba las llamadas, ¿no? Y llegaba uno allá No, no hay niña, ahorita vengas a mediodía Ibas a mediodía, es hora de la comida Ahorita no se puede Y todo el día comían allá Venga usted en la tarde Volvías en la tarde Y se salieron otra vez, no están Total, cuando te comunicabas Tu pariente iba muerto Ya estaba frío Y cambia ahora De ahora acá las compras No necesitas tarjetas De esas Tú solito te aceitas Pum, 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 pum Que quieres hablar a Guadalajara A Monterrey, a México A donde quieras rápidamente Que tienes un hijo o una hija Estudiando en Quebec, Canadá Le hablas rápidamente Que quieres saludar a tu chichi Que vive en Jampolol Le hablas rápidamente Porque esa es la comunicación, ¿no? Y ahora además sirve para todo Antes te quedabas Tirar una carretera Esa carretera de Chiná Ay Dios, te quedabas Ahí te quedabas Te ponchaba una llanta Un mes te quedabas allá No pasaba un ángel verde Pero ni por el cielo Ni de casualidad Ahorita se te poncha una llanta Es así Llamas rápidamente a tu esposa Llega en una hora Y te cambia la llanta a ella Sí, porque ellas son las que saben Cambiar llantas Uno no sabe la verdad, ¿no? Y así sucesivamente Pura cosa maravilla El invento Antes, por ejemplo Se moría alguien, ¿no? ¿Y por qué se murió? Porque vivía solo Por eso se murió Ahora ya no se mueve Nadie se muere solo Se muere con su celular agarrado, ¿no? No, pero sirve para salvar vidas, ¿no? Antes se moría alguien Porque sentía que le iba a dar un imparto O que se le subía a la prisión Y se moría Y se moría Ahora te sientes más Si estás solo Agarras tu celular Y así llamas a una ambulancia Viene a la ambulancia Te traslada rápidamente A la clínica Campeche Donde por unos cuantos centavos Te salvan la vida ¿O no? ¿No? Es una maravilla ¿No es cierto? ¿Sí? Claro que también Tiene sus bemoles ¿No? Tiene cosas buenas Tiene cosas malas A mí, por ejemplo, Lo que no me gusta del celular Es que cuando está uno más Entraba una llamada Se corta por algún motivo Tú puedes estar hablando Cualquier babosada Todo el día Y no pasa nada Pero si es algo importante Se corta, seguro Por ejemplo, una chava Agarras un sábado Ligas a una chava Por fin estás hablando con ella Nunca salió contigo Oye, te voy a buscar A tu casa, chava Que no sé qué Ay, no se va a enterar mi mamá No me gusta Que los vecinos Bueno, voy a la esquina de tu casa Bueno, en la esquina me esperas ¿Dónde vives? Pues yo vivo en la esquina De pum, se acabó el crédito Ahí sales corriendo A ver dónde compras una tarjeta No hay en ninguna parte Vas a alguna esquina A buscar a los chavos Esos que venden en las esquinas Esos que atropellan a cada rato ¿No? Te dicen Pues ahora lo tengo de 500 Agárrate la de 500 Se va corriendo Y cuando se va Ve que es de 100 Ni modo Lo metes y vuelves a hablar Perdón, perdón Ya tengo crédito Me estabas diciendo Ah, creí que me habías cortado No, mi amor ¿Cómo crees? Que yo pase por ti Hoy por ti ¿A qué hora paso? Pues a las 9 ¿Dónde vives? Pues yo vivo en la esquina De pum Se vuelve a acordar Se le fue la batería Se te olvidó Enchufarlo anoche No lo enchufaste anoche No lo enchufas Hoy la chava No te va a esperar Todo el día ¿No? No lo enchufas No lo enchufas